Amigos y continuamos en Miami 3D Live de una manera muy positiva y como les estaba anunciando anteriormente el amor es la base de la vida sin amor no se puede hacer nada y hacer una carrera profiláctica además de hacer una carrera del arte que significa tanto pero tanto de dar a los demás y a veces recibir lo necesario pues este es el tema que me interesa para esta parte tocar con una artista que desde los 13 años Miami nos ha regalado es decir nos la regaló desde el comienzo pero a los 13 años comenzó en su vocación de artista y vocalista se llama se trata exactamente de la cantante actriz vocalista y muchísimas cosas más de Jenny Love hola Jenny como está muchísimas gracias por esta linda oportunidad Jenny es un placer para nosotros acá en Miami 3D Live tenerte desde Miami para el mundo como yo siempre digo tienes tú una carrera profiláctica muy bonita que me interesa hablar antes de esa carrera de artista porque realmente si no somos humanos pues no podemos ser ni artistas ni podemos ser profesionales pues te digo eso comenzó desde muy temprana edad yo a los 13 años empecé a hacer trabajos benéficos en nuestra comunidad trabajé con la Cruz Roja cuando estaba en middle school y de verdad sinceramente siento que cada uno de nosotros nacemos con una misión y para mí la misión que me dio Diosito fue ayudar a mi prójimo ser una un rayito de luz en tanta oscuridad que a veces hay en nuestras comunidades y en tantas necesidades en tantos momentos difíciles tener poder ser esa voz para apoyar a las personas y dar un poco más de fuerza pero nos estás hablando de cuando comenzaste pero en este momento tú haces una labor benéfica muy bonita no puedes hablar de ella sí sí cómo no hace ocho años que estoy con Chrome Knights Motorcycle Association una organización de motoristas familiar que nos dedicamos a hacer eventos benéficos en nuestra comunidad hace poco hicimos un evento que se llama Speed to Feed a donde pudimos con el apoyo de la comunidad de nuestro grupo y de Christ Fellowship Church recaudar 98 mil dólares y proveerle a 800 niños de Campbell Drive Elementary mochilas con dos desayunos dos almuerzos dos cenas dos meriendas por el fin de semana escolar el año intero escolar a todos los 800 niños de esa escuela que es una comunidad muy pobre de qué manera la audiencia que nos está mirando en este momento pudiera participar en estos eventos como no pueden buscarme en facebook pueden buscar jenny love music pueden buscar a los chrome knights o ir a jenny love punto org y ahí está toda la información de nuestro trabajo comunitario ustedes preparan un solo evento como este en el año o preparan varios eventos nosotros hacemos por lo menos cuatro eventos grandes en el año ahora que viene el tiempo de comenzar las escuelas en agosto es cuando hacemos Speed to Feed en diciembre trabajamos con el campo a donde viven las personas que recogen la cosecha en Homestead este último año le llevamos zapatos medias y juguetes a más de 400 niños que viven en el campamento en Homestead y para nosotros es un honor y una bendición poder ayudar a estos niños y a estas familias que sinceramente están tan necesitadas cuando hablas de nosotros a quienes incluyes incluimos a bueno es que yo he tenido el honor y el placer de estar rodeada de tanta gente linda muchos que toman parte de chrome knights que es la organización motorista pero también muchas amistades mis amigos de lulac south florida que también soy miembra de lulac y muchas organizaciones que están haciendo que están luchando por el cambio aquí también estamos trabajando para apoyar el en state tuition para todos los muchachos indocumentados que están en el sur de la florida estamos batallando muy fuerte para eso también eso es una parte bien importante porque realmente existe en este momento muchos jóvenes indocumentados que tienen muchísimos deseos de estudiar muchísimos deseos de trabajar y de hacer cosas muy favorables no solamente acá en el sur de la florida sino en todos los estados unidos y lamentablemente por las situaciones migratorias no lo pueden hacer y entonces tú puedes contar con el programa de miami 3d live porque dentro de nuestro programa una de las características que tenemos es esta característica bien humana de tratar de llegar a aquellas personas que de verdad lo necesitan y poderlos ayudar de hecho mañana estoy invitando a toda la audiencia porque el programa de mañana va a estar muy bonito y tenemos sorpresas asociadas con el mismo programa y con un invitado que vamos a tener dentro de nuestro programa a quienes le queremos dar una sorpresa como dije no lo puedo adelantar pero es un trabajo también muy humano y más o menos para darle ese adelantico vaya para que puedan ver el programa estaremos hablando sobre el autismo pero el autismo desde un punto de vista porque este es el mes del autismo y el próximo mes es el mes exactamente de los accidentes de trauma y entonces pero en el caso de mañana sobre el autismo vamos a estar tocando el punto de vista humano de una mamá profesional y también de una escuela donde asisten niños autistas y con algunos problemas este caso te lo hablo acá a ti y a la audiencia para que puedan seguir mañana nuestro programa pero realmente contigo voy a continuar detrás de este corte comercial al que nos vamos porque detrás de toda esa misión tan bonita y tan benéfica que tú has desarrollado también existe una gran artista una mujer que tiene deseos de llegar y de poner el nombre de Miami la ciudad cosmopolita bien en alto así que amigos vamos a un corte pero antes les recuerdo a aquellas personas que tengan su negocio y lo deseen anunciar que pueden llamar al 3 0 5 2 22 7 7 0 5 y allí va a poder tener realmente una ayuda de especialistas para que usted pueda levantar su negocio con las ventas vamos a un corte y regresamos a ver jenny love continuas aquí en Miami 3D con toda esta buena energía y con toda esta buena vibra que nosotros tenemos acá para ti y para todo Miami y para el mundo también como yo siempre digo esta vez vamos a estar hablando de esa niña que a los 13 años se decidió hacer una carrera vocal tu papá te inspiró muchísimo en todo esto si como no mi papá para mí es una de mis influencias más grandes gracias a mi papá fue que empecé a trabajar como profesional a los 13 años porque también es músico y fue que me dio mis comienzos en la música también me crié en un área afroamericana y me crié cantando jazz, funk, gospel que me preparó para poder ser un artista bastante versátil has tenido a tu lado y has compartido como por ejemplo Arturo Sandoval figuras como Arturo Sandoval has tenido también a Gloria Estefan nos puedes nombrar otras de esas personas que yo sé que tú eres una persona bien humilde y bien sencilla pero realmente quisiera que compartieras con nuestra audiencia muchas de las personalidades que han estado a tu lado y compartiendo en qué eventos porque sé que estuviste también en los billboards en el 2007 sí, sí, como no, yo he tenido el placer y el honor de siempre estar rodeada de maestros que a mí siguen inspirando, enseñando y guiando he trabajado con el maestro Mike Corta que es lo máximo en el Latin Jazz he tenido el placer de grabar con Natalia Jiménez, espectacular, con Cristian Castro con varios, varios artistas y para mí de verdad te digo es una experiencia de crecimiento cada vez que tengo el honor de trabajar con ellos porque es que sigo aprendiendo, puedo, lo tomo como un reto y hace un año y medio empecé, me dieron otro reto más siendo nacida aquí en los Estados Unidos me dieron la oportunidad de trabajar con el Conjunto Impacto que fue un grupo muy reconocido en los 60, 70 y 80 aquí y en Latinoamérica y estaban grabando un disco que se llama El Regreso y fue la primera vez en que incorporaron una artista mujer y segundo americana y latina y latina sobre todo esto fue una cosa que muchas personas dijeron Concho, ¿cómo es que van a poner a una americana a trabajar música tradicional cubana? y yo lo tomé como un reto personal, dije bueno yo tengo la capacidad de hacerlo y quiero mostrarlo, quiero ejercer querer es poder querer es poder, exactamente y quedó muy lindo el proyecto exactamente Jenny, ha sido un placer que tú nos hayas podido acompañar en el día de hoy la buena vibra de Miami 3D Live que te deseamos y a usted que ha estado con nosotros los voy a dejar exactamente con este video musical de Jenny para que ustedes la puedan disfrutar de entrada a salida y con la buena vibra de Miami 3D Live los esperamos mañana de parte del equipo de Miami 3D Live I Love Miami gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!